Yeah yeah, papi, no te confundas, este no es el Jaren Aran, ni tampoco soy un Afganistanan Papi, yo no soy ningún cabo, pero si soy el capo de Secret Family Papi, nosotros somos los cangris en esta cuestión Papi, yo vine a matarte los días de tiempo que venía esto Este es el tema de nosotros, así que vamos allá, vamos a meterle a esta cuestión Yeah, 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 papi te lo dije, te veníamos a matarte Somos Secret Family, los capos, cogemos a los gringos y los partimos Le metemos tiros hasta por los oídos, lo arrastramos por el piso Le hundimos los pelos pa' dentro, quedan tan graves Que no se pueden tirar ni un peo, no lo creo Gabi dice, ando con unas grananda y se las pongo de pantalla Goku saca el mother fucker, el one daddy Ariel con el gran el launcher los deja bien crazy King of Niper los pone a tirar el peo Cuando saca el barret y le mete un headshot Joey papi, papi, ese es el más cabrón Anda con la M60 explotando los atos Listo, entra con el AK, les abre el saca caca Le empujo la matraca, me arrasco la maraca Yo soy el hijeputa, yo soy el que disfruta Si yo digo que tu man tiene las tetas peluja, no te me encojones Hombre, hago una casqueta en tu boca Entra ponki, entra cuajita, entra suki Esto se jodió Y después corre chulín Dímelo manín, ¿qué te pasa? ¿Qué te pones loca cuando te emborrachas? ¿Qué te, qué te, qué te pasa? ¿Qué te pones loca cuando te emborrachas? Papi, te lo dije Nosotros somos Secret Family, los capos Nosotros somos los cangrinos, esta cuestión Nosotros sí que somos los duros, papi Los atribillamos, los explotamos Los despedazamos Somos, somos los hijeputas en la avenida Ten cuidado que no te explote la barriga Papi, y pa' que tú veas que esto es de verdad Yo ando con la corta, con la baby Chécate esto Estos no son fecas, brother Yo ando con mi arsenal, aquí ando ready Papi, yo ando con el Con el matavaca, chécate esto Un traspaso chaleco, me dicen Papi, yo ando con la shotgun Del juego Yo ando ready Ando con el sniper mío Y mi favorita Por supuesto No tengo la M60 Porque la M60 es muy poderosa Muy grande No cabe aquí en este cuarto Ando con la bestia Pablo, cuando yo hago así Y lo suelto Y los mapas Eso es peor que un RPG Papi, te lo dije Nosotros somos Secret Family Los capos Un saludo a los dominicanos también Rechulín en la casa, papi Todos los capos con la señal arriba No sé cuál es No olvídate, hacemos esta Hacemos esa Ok Ya tú sabes Saludos a las chicas también Que están en el clan de nosotros Le dicen las Titeritas Andamos ready, socio No es para nadie Esta es la canción de Secret Family Los capos Ponee 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 Ponee